buenos días amigos suscriptores de youtube aquí DarkKillerGui esto es otro juego de Hunger Games aquí como pueden ver estoy en este mapa aunque está un poquito un poquito lagueado pero no importa aquí uno, dos y vamos a empezar aquí a abrir abre paso, abre paso aquí y vamos a coger en los cofres vamos a coger esto, esto y vamos a salir un poquito afuera ya que no me gusta estar entre muchos porque si vienen entre 3 me matan rápido y bueno vamos a esperar un poquito vamos detrás de este ya que tiene una espadita de hierro y bueno vamos, muere muere vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando no se porque me laguea tanto vamos, muere 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 murió murió no, y este es otro ok, aquí está, aquí está vamos a seguirte brinca, brinca, brinca no se porque está así de lagueado pero muere 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 si, eso es murió 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 aquí tenemos a otro el gary o como te llamabas vamos 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 muere 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 necesito comida tengo una chuleta vamos a comer chuleta y como pueden ver no se que pasó no me dio comida me están escribiendo mucho en facebook me pueden conseguir en mi facebook bueno, me creen un facebook para eh, juegos o sea, de Darkerly me pueden buscar y me pueden escribir cualquier cosa y bueno me escriben bastante este, vamos estos están adentro y no los vi vamos a dar vueltita que todavía quedan unos 6 minutos de juego al menos que los consiga todos y los mate bueno vamos a ver vamos a ver oh si me está laggeando mucho porque me escriben mucho mmm vamos él está aquí y y y y y vamos a morir el matante que diga no morir yo no no quiero morir no no corre no que no tenga no que tenga me está laggeando no lagge ah porque me laggea tanto corre 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 bueno no sé si soy yo es él pero murió uff porque laggea porque laggea porque laggea no quiero que laggee mmm bueno no sé si soy yo o o se verá bien en el video pero no sé si es porque estoy grabando se ve bueno lo veo yo así y y ellos están no sé mmm no sé si soy yo en verdad pero si el video no es bueno no lo subiré no es necesario puedo hacer más videos jeje y bueno vamos a ver mmm aquí está si allá arriba está eh vamos a subir donde están las escaleras aquí donde están donde están donde están ok miralas aquí sube 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 con mundo voy a hacer sí esta aquí candy 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 no candy crush pero vamos a ver candy 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 estás aquí Aquí estás Muere, 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 muere Vamos a ver Si la zanahoria Nos da No, no nos dio nada No sé qué pasa No sé qué pasa con los juegos de hambre Tengo mucha hambre Y no quiere comer Pero vamos a ver que ahora Vamos a ver aquí Come, 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 sí, come, a ver Ok, ahora sí funcionan No sé si por ese refill De los cofres, pero Ahora sí me funcionó Vamos a ver Probablemente Se fueron Y dónde estoy yo Estoy perdido, estoy perdido Ok, miren el centro allá En un segundo me sentí perdido No sé por qué Pero vamos a seguir Vamos a seguir Ay, no sé qué pasa aquí Por ahora aquí no hay nadie Y vamos Bueno, vamos a buscar Quiero un pastel bien grande De esos Milagro Que no hay Ese cofre Vamos a ver Vamos a ver aquí Abre, abre, abre Una TNT Una TNT Oh, actualizaron Esto Esto me está gustando Me está gustando Una TNT Vamos a ver Y vamos a sacar La espada Por si acaso Ya que si la dejo Puede ser un castigo Para mí Que me ataque con ella Así que no La dejaré Otra TNT Sería bueno Usarla para el final Pero espero que Quede alguien Para el final Si no pues La usaré como quiera Para explotar Al final Al menos que me la guie mucho Y no sería bueno Y bueno Aquí hay otro No sé No veo el nombre bien El M7 Ok, quedamos dos Vamos a la TNT Quiero usar la TNT Quiero usar la TNT Rápido, rápido Antes que se desaparezca Vamos allá Corre, corre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te habrás caído No te habrás caído ¿Verdad? ¿Dónde estás? Se supone que estabas aquí Yo quería darte Con la TNT Y no estás aquí ¿Pero dónde estás? No Me quiero quedar solito No quiero quedarme solito Ya puse la TNT Bueno, vamos a usarla Y para ver si funciona No sé Lejate un poquito Lejate un poquito Esto me gustó Como pueden ver Actualizaron El juego de hambre Y pusieron TNT Y si explotan Y rompen aquí No sé si por la actualización Me está laguiendo un poco O son cosas mías Y bueno Pero como pueden ver Hice un buen cráter Y aquí abajo Como pueden ver Hay otras cosas Pero Se fue corriendo Y creo que se le tumbó Y bueno No me caigo No me caigo Vamos a ver Si exploto allá arriba Algo Ya que queda Menos de un minuto Así que voy a esperar Para usar la TNT En el En el Deathmatch Allá arriba Al menos que Él esté vivo Corriendo por ahí Y bueno Como pueden ver No está Pero Vamos a ponerla rápido aquí Y vamos a prenderlo Y vamos a morir Como pueden ver Si funciona la TNT Y si da duro Al menos Bueno No estaba pegado de ella Pero como pueden ver aquí Bueno Si les gustó Espero que no sea Un error de ello Y sea de verdad Que hayan puesto TNT Ya que Sería muy bueno Matar a los invisibles Así Y creo que había leído En el Twitter De William Que creo O mantiene Los servidores Que estaba arreglando Tratando de arreglar El bug De invisibilidad Espero que lo quiten No estoy seguro Si ya Ya lo arreglaron bien Pero Como pueden ver El último No sé Se le habrá Trancado En el Juego Pero Hasta aquí Lo dejaré Aquí de aquí Y como pueden ver Pusieron TNT Me gustó Me gustó De TNT Y Nos vemos Hasta la próxima Chao Eh Voy a morir No creo que muera Chao No creo que muera Simplemente Que muera Uno Excepto Lo 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 Gracias.